Buen fin de posadas. Desde este viernes habrá espectáculos, descuentos, beneficios, la posibilidad de compartir distintas alternativas y distintas propuestas en la ciudad capital de la provincia de Misiones. Esfuerzo compartido entre el Estado provincial, el Estado municipal y también el sector comercial de la ciudad, la Cámara de Comercio e Industria de Posadas. ¿De qué se trata Buen fin de posadas? Desde el viernes y hasta el domingo inclusive se llevará a cabo la primera feria. Buen fin de posadas para incentivar el consumo a través de promociones que alcanzan a los rubros del comercio, hotelería y gastronomía, así como los distintos espectáculos culturales. Además de promociones y ofertas variadas durante esos tres días, se contará con la posibilidad de comprar hasta en seis cuotas sin interés y 15% de reintegro con las tarjetas Visa, American Express y Mastercard del Banco Macro, Nación, Credit Cop y Tarjeta Natural. De estas promociones están exceptuados los combustibles, hipermercados y mayoristas. Además, habrá actividades en la Plaza 9 de Julio con presentaciones artístico-culturales. Además, habrá gastronomía disponible para todos quienes quieran disfrutar y los comercios adheridos estarán identificados con el banner de Buen fin de. Por su parte, el IMAX del Centro del Conocimiento sortea dos entradas para quienes participen desde su Facebook. tendrán tiempo hasta mañana, día en que se realizará el sorteo. Buen fin de posadas y a través de las redes sociales con el hashtag Buen fin de posadas vas a poder acceder a todos estos beneficios. 16, 17 y 18 de noviembre, Buen fin de posadas. Esfuerzos compartidos entre el Estado provincial y el sector privado.